¡Gracias! 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 ¡Te voy a matar el pasaje! Ángel González de Lorica, Córdoba Jorge González, José González de Urubita, Laguajira Dos por dos, antejurado, calificador Inicia José González ¡Hala sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Te voy a matar el pasaje, pa' que te vayas mañana Te voy a matar el pasaje, pa' que te vayas mañana Ay, respeta a Jesús González, que es el rey de la tabana Ay, respeta a Jesús González, que es el rey de la tabana Ay pobre de este momón, porque aquí perdió contigo, ay pobre de este momón, porque aquí perdió contigo Pero no tenéis razón, la gente está detestido, pero no tenéis razón, la gente está detestido Pobrecito este negrito, y aquí hoy se va a ir llorando, pobrecito este negrito, y aquí hoy se va a ir llorando Mire bien que este platito, es que lo está superando, mire bien que este platito, es que lo está superando Ay aquí perdió contigo, del testigo está la gente, ay aquí perdió contigo, del testigo está la gente Yo me quiero como amigo, pero tú no eres decente, yo te quiero como amigo, pero tú no eres decente De esta manera finaliza su presentación, Ángel González de Lurica y José González de Urita, La Guajira